Un nuevo desafío cumplido para el hombre araña francés. Alain Robert escaló el martes una de las torres más altas de Manila, la GT Tower, de 47 pisos. Y como es su costumbre, lo hizo sin ayuda ni equipo de seguridad. Su proeza sorprendió a los filipinos que pasaban por el lugar. Estábamos todos en shock, pero cuando supimos que siempre lo hace, creo que todo lo respaldamos para que tenga éxito. El aventurero, de 56 años, fue arrestado tras el ascenso, acusado de desorden público. Conocido como el hombre araña, Robert ha escalado más de un centenar de edificios, ganándose un lugar en el libro Guinness de los Récords. Entre sus logros más destacados están las escaladas al edificio Burj Khalifa de Dubai, el más alto del mundo, las Torres Gemelas Petronas de Kuala Lumpur o la Torre Eiffel.